Jueves 15 de septiembre del 2016 Gobernador del Estado se compromete a otorgan pensión vitalicia a víctimas de los granadasos del 15 de septiembre del 2008 Entrega Silvano su primer informe de gobierno a la 73 legislatura No ha cumplido Silvano en el tema de seguridad, Cocoa Calderón Se reforzará la seguridad en tierra caliente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx Desde Morelia, Michoacán, México Y esta es la información que tenemos para usted este 15 de septiembre Bueno, un día como hoy, pero el del 2008 Oh, pues sucedió lo que todos llevamos en la memoria Los granadasos que llevaron la muerte de ocho personas y diversos heridos El día de hoy, el Gobernador del Estado se comprometió con las víctimas de este atentado A otorgarles una pensión vitalicia Para que puedan seguir sus vidas de una manera honorable Pero vamos al detalle de esta información con nuestra compañera Tere de la Torre El mandatario Silvanorio Lesconejo se comprometió de manera personal a otorgar pensión vitalicia A quienes quedaron incapacitados de por vida por lesión de esquirlas de los granadasos del 15 de septiembre de 2008 Tras acudir a donde está la placa conmemorativa de este hecho sangriento que enlutó a Morelia Donde se dieron cita a los deudos de los ocho muertos y los lesionados de por vida El jefe del Ejecutivo montó guardia luctuosa con ellos Y escuchó sus peticiones comprometiéndose primero a mediar ante los congresistas locales Para que emitan el decreto de manera pronta Y tras ver el dolor, las lágrimas y escuchar uno a uno de los dolientes presentes Que perdieron a un ser querido o quedaron lesionados aquella noche El gobernador tomó la decisión de que de manera personal Se compromete a apoyarles con esa pensión vitalicia Y les ofreció reunirse con ellos para la semana próxima a fin de confirmarles esto Aurelio Lesconejo presentó hace dos días la iniciativa de decreto Que reforma a diversos artículos ante Congreso del Estado Con el fin de beneficiar de manera vitalicia y no temporal A las víctimas y deudos de los atentados Las víctimas que sobreviven acudieron a temprana hora de este jueves Al lugar donde explotó la primera granada Colocando veladoras con la imagen de la Virgen de Guadalupe Así como la ofrenda floral tradicional en forma de corazón Con rosas rojas y blancas Lugar al cual acudió el mandatario también temprano E inició el diálogo con Rafael Bucio Márquez Quien perdió una pierna y perdió también a su esposa Y convalesce en una silla de ruedas Y a cuyo cuidado están sus dos hijos menores de edad En medio del llanto y la tristeza El gobernante les abrazó y los consoló Estuvieron presentes varios de ellos Como Rita Alvarado Trejo Cuyo marido, ella y sus hijos Fueron heridos por las esquirlas de por vida Y Guadalupe Hernández Quien habló también a nombre de todos los dolientes Y que aquella noche esquirlas de una granada Se incrustarán en su pierna Para dejarla incapacitada Teresa de la Torre, respuesta Y así transcurriendo el día Bueno, pues dio inicio Lo que fue la sesión ordinaria De la 73 legislatura del Congreso del Estado Y ahí estuvo nuestra compañera Alejandra Martínez Durante la sesión solemne Por el arranque del segundo periodo legislativo Los diputados de oposición demandaron En presencia del gobernador del Estado La remoción de servidores públicos Que llegaron a Michoacán Con el excomisionado Alfredo Castillo Cervantes En el acto protocolario Los siete partidos políticos Representados en el Parlamento Fijaron su postura En torno al pasado periodo Y en el que está por arrancar Y aprovecharon la presencia Del Ejecutivo Silván Orioles Conejo Para manifestar su preocupación En torno a la ola de inseguridad Y las deficiencias que se han registrado En la Secretaría de Salud en Michoacán Secretaría de Seguridad Pública Y Procuraduría General de Justicia en el Estado De igual forma El diputado por Movimiento de Regeneración Nacional Enrique Cepeda Ontiveros Criticó la desfachatez de la 73 legislatura Al levantarse el cuello Augurando austeridad y ahorro Pero en contraparte Solo ha presentado un informe El Congreso del Estado Trimestral del ejercicio del presupuesto Análisis que calificó incluso descueto Lamentó el incremento de la violencia Que padece la tierra caliente La propia capital del Estado Y aunado a las dependencias gubernamentales Que hacen oídos sordos A las demandas ciudadanas Y ahí precisamente Ante la 73 legislatura en pleno El gobernador del Estado Silvano Orioles Hizo entrega del documento Que contiene su primer informe de gobierno Mismo que debatirá Posteriormente con los diputados De esta legislación La información con nuestra compañera Lilia Martínez El gobernador Silvano Orioles Conejo Confirmó que debatirá Su primer informe de gobierno Con los diputados locales En fechas próximas Esto cuando regrese A la sede del Congreso Con este fin Al entregar dicho documento Al presidente de la Cámara De Diputados Local Pascual Sigala Páez El mandatario reiteró Su disposición para confrontar Con los legisladores Su visione sobre la situación De Michoacán Ante los asistentes Aureoles Conejo Además manifestó Que tendrá que ser un espacio Para resolver las dudas E inquietudes Que tengan respecto a su gobierno Y es que dijo Que ante los retos Que enfrenta Michoacán Se tienen que fortalecer La relación entre los poderes En el marco de la sesión solemne Llevado a cabo Con motivo del inicio Del segundo año De actividades De la 73 legislatura Recalcó que las acciones Emprendidas durante su gobierno No han sido producto De la improvisación Ya que afirmó Se han sustentado En la conformación Del proyecto Plan de Desarrollo Integral De Michoacán 2015-2021 El mandatario satelizó Esta entrega Previo a un mensaje Que dará el próximo domingo Desde Palacio de Gobierno Dirigido a los ciudadanos Para respuesta Lilia Martínez Y para Cocoa Calderón Silvano no ha cumplido En el tema De seguridad Yasmín Ferreira Nos tiene la información Para la senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa El tema de la seguridad En Michoacán Sigue siendo una asignatura Pendiente del gobierno Del estado Al asistir al primer Informe de gobierno La legisladora Criticó la estrategia De seguridad Que mantiene El gobierno estatal Además de que Las ciudades Que se prometió Serían las más seguras Hoy es el escenario Completamente distinto Es el caso Del municipio de Zamora El cual reporta Un alto índice De violencia Reconoció también Que el comportamiento Errático del gobierno Federal Ha contribuido A la actual situación De inseguridad En la entidad Ante el panorama La excandidata panista Al gobierno De Michoacán No ve una reorganización De los grupos De autodefensa En el estado Debido a que La figura Se desvirtuó Ante la infiltración Que hubo Confió en que Las autoridades No relajen Las acciones De seguridad Ante la pretensión De los criminales De reagruparse Y recuperar El territorio Yasmín Ferreira Yasmín Ferreira Respuesta Y hablando de seguridad Bueno pues Esta será reforzada En lo que es Tierra Caliente Vamos con Yasmín Ferreira Para que nos dé El detalle Un nuevo contingente De elementos De la Policía Federal Arribará la próxima semana A municipios De la región De Tierra Caliente Para reforzar La seguridad En el lugar El comisario De la Policía Federal En el estado Israel Galván Informó a Respuesta Y Box FM Que el reforzamiento Obedece a generar Seguridad En Tepalcatepec Y Buenavista Principalmente Y no porque Existe el riesgo De la incursión De un nuevo grupo Delictivo A la entidad Aunque prefirió No detallar El número De elementos A llegar Podría ser Equivalente A los 1.200 Que se encuentran Ya desplazados En el estado Indicó Que las acciones De seguridad Se enfocarán En los municipios De Tierra Caliente Insistió Donde comenzarán Ya los patrullajes Y operativos Yasmín Ferreira Respuesta Por su parte Ruiz Esparza Niega Que el helicóptero Haya sido Derrumbado Por un artefacto Más bien Para él Es Una Situación De un Error humano O un accidente Pero vamos Al detalle De esta información Con nuestra compañera Lilia Martínez Las conclusiones Iniciales De los peritajes A la aeronave De la Secretaría De Seguridad Pública Que cayó El pasado 6 De septiembre En el municipio De La Huacana En la que iban a bordo Cinco policías ministeriales Los cuales murieron Es que se trató De un error humano O una falla mecánica Y eso podría ser El veredicto final Así lo informó Gerardo Ruiz Esparza Secretario de Comunicaciones Y Transportes En el marco De su visita A la capital Michoacana Para asistir A la entrega Del primer informe Del gobernador Silvano Aureoles Al congreso local Ruiz Esparza Puntualizó Que la situación Se debe tomar Ya como una cuestión Técnica Cabe recordar Que a unas horas De ocurrido El hecho Que se derivó De un enfrentamiento Entre efectivos Policíacos Y delincuentes El propio Silvano Declaró Que se había tratado De un derribo Por parte De los criminales En ese sentido Ruiz Esparza Aseguró Que las aeronaves Del gobierno federal Están vigiladas En su mantenimiento Y para navegar Con toda la seguridad Y debe ser Responsabilidad De cada dueño Garantizar Las condiciones De las mismas Para respuesta Lilia Martínez Y ya En otros temas Déjeme decirle Que el día de hoy Liberan los rechazados A CEU Sin embargo Luego Se reculan Y vuelven A tomar Las instalaciones Sin embargo La casa Del estudiante Isaac Arriaga Entregó Las instalaciones De lo que es La facultad De medicina Vamos al detalle De esta información Con nuestra compañera Tere de la Torre Tras de que Los líderes De casas Del estudiante Que mantienen La toma Por 15 días Hábiles En Ciudad Universitaria Y toda la institución No dieron la instrucción A los moradores Para que liberasen El resto De las instalaciones El acuerdo Que había logrado En la mañana De este jueves En CEU Entre paristas Y el secretario De la Universidad Michoacana Salvador García Espinosa Se vino atrás El funcionario Universitario Abandonó el lugar Y las instalaciones Volvieron a quedar En manos De la CUL Y los aspirantes Y rechazados García Espinosa Acusó que Los jóvenes Inconformes Estaban retrasando La toma Y no habían Liberado En su totalidad Las instalaciones De la institución Nicolaita Y así Pretendían dialogar Pero Es clara La postura De la autoridad Nicolaita Y el mandato Del consejo Universitario Los paristas Le habían llamado Muy de mañana Por teléfono Para decirle Que habían decidido Retirar la toma De hecho García Espinosa Ingresó A CEU E hizo un recorrido Para verificar Que todo estuviera En orden Ya para mediodía Los paristas Moradores De la casa Del estudiante Isaac Arriaga Habían acordado Liberar La facultad De medicina Y se la entregaron Al secretario García Espinosa Mediante acta Horas más tarde La casa Del estudiante Dos de octubre Se retiró También de la toma Y fueron liberando El colegio De San Nicolás La preparatoria Melchor Ocampo Y tesorería Nicolaita Para las cinco De la tarde Habían liberado También la posta Veterinaria Y la preparatoria Isaac Arriaga García Espinosa Recalcó Que nunca Hubo ofrecimiento De espacios En escuela O facultad Alguna Para aspirantes Ni rechazados Salvo Que se lanzó La convocatoria Extraordinaria Para bachillerato Que tiene 400 lugares Disponibles De jóvenes Promovidos Que no hicieron Su trámite Y que Serán para jóvenes Que hagan su trámite A partir de hoy Y presenten El examen De admisión El 27 de septiembre Teresa de la Torre Respuesta Y advierte Y advierte rectoría Que si Los paristas No liberan La total De las instalaciones No habrá Diálogo Vamos con Tere de la Torre Dado que Fueron Encontradas Algunas Afectaciones En ciudad Universitaria A su estructura Durante la toma Que aún persiste Lo que fue Constatado Por el secretario De la Universidad Michoacana Salvador García Espinosa Tras el recorrido Que emprendió Cuando iba a ser Liberado el campus El propio funcionario Informó Que aunque son leves Se levantará Un censo De los daños físicos Para determinar La cantidad Así como El costo De su reparación O resarcimiento Una vez Tazado el monto Este será Descontado Del recurso Que se destina A las casas Del estudiante Paristas Confirmó Que se encontraron Desperfectos menores Entre ellos Se destapó Un control automático De los accesos Al estacionamiento Los nuevos accesos De seguridad Que tuvo que ser Armado de nuevo Así como Conectar la energía Eléctrica Otro más Que los paristas Desconectaron Bombas de agua Para cargar Teléfonos celulares Pero no pasaron A mayores Mas si serán Descontados Dijo García Espinosa Así también Señaló Que se van A determinar Si hay daños En los inmuebles Que fueron entregados A lo largo del día Pero Será Hasta que se tenga El reporte total De la cuantía Que estos han causado Teresa de la Torre Respuesta Ya en otros temas Déjeme decirle Que el programa De reencarpetamiento Lleva un avance Del 60% Esto lo dio a conocer Juan Fernando Sosa Y vamos al detalle Con Carla Ayala El secretario De desarrollo Metropolitano Juan Fernando Sosa Informó que El programa De reencarpetamiento De Morelia Lleva un avance Del 60% Y de la primera etapa Casi está concluido En la entrevista El secretario Comentó Que están terminadas Al 100% Las calles De Bucareli Carpinteros de Paracho Curtidores de Tremendo 5 de Febrero Y Nicolás Bravo Hace falta La calle de Vicente Santa María Morelo Sur Artilleos del 47 Y la avenida Michoacán De la colonia industrial Finalmente recordó Que del programa De reencarpetamiento Contó el ayuntamiento En este ejercicio fiscal 2016 Con un recurso histórico Finalmente recordó Que del programa De reencarpetamiento Contó este ejercicio Fiscal 2016 El ayuntamiento Con un recurso histórico 60 millones de pesos Que se destinaron Para no tapar hoyos Sino para solucionar El problema De los baches Desde raíz Carla Yala Respuesta Y el día de hoy En la verbena popular Que tendrá verificativo En el centro histórico Como tradicionalmente Se venía haciendo Hasta antes De ese fatídico 2008 Bueno pues Se reanuda Este año Pero no dejarán Entrar al ambulantaje Esto lo da a conocer La autoridad Municipal Pero vamos a que Carla Yala Nos diga por qué El director De mercados De Morelia Eugenio Villalobos Guzmán Informó que los inspectores Del área En este 15 de septiembre Están concentrados En la zona Del centro histórico Para vigilar Que ningún ambulante Venda Por lo anterior Desde muy temprano Los inspectores Están colocados En los 22 filtros Para evitar que Entre mercancía Y ambulantes En la zona cercada De ahí que Los operativos De vigilancia En los mercados Donde comúnmente Venden cohetes Y artefactos De pólvora Están encargados A la policía Municipal Aclaró que La dirección De mercados Hace binomios Con la comisaria Isabel Maldonado Para no permitir Que en el primer cuadro De Morelia Entren artefactos Extraños Armas blancas O pólvora Ello en favor De la seguridad De los asistentes Carla Yala Respuesta Le agradezco El favor De su atención A este Resumen Preparado Por el equipo De respuesta Les deseamos Que pasen Un excelente 15 de septiembre Y los esperamos Mañana En nuestra Siguiente emisión Hasta entonces Le sesión Le sesión CC por Antarctica Films Argentina